Hoy hablamos sin duda con el invitado con el que menos cosas tengo en común de cuantos han pasado por la fábrica. Es periodista y escritor, autor de libros como Un buen tío y Contra Cataluña, por el que recibió por cierto el premio Ciudad de Barcelona. Escribe en el mundo y colabora en programas como Más de uno, Donde a cero. Es muy activo en política, militó en el PSUC, fundó UPyD y participó en la creación de Ciudadanos. Lo que no sabemos es si tiene en mente montar otro partido. Bienvenidos a La fábrica. Hoy, Arcadi Espada. Arcadi Espada, bienvenido. ¿Qué tal? Tú en los 90 publicas un libro que se llama Contra Cataluña, en la que ya avisas, hablas de la corrupción de Convergencia, corrupción de Puyol y lo identificas como el germen de, y alguna vez lo has identificado como el germen a posterior y sobre todo, del soberanismo, del independentismo y acusas al Estado de mirar hacia el otro lado, algunos partidos de mirar hacia el otro lado mientras él hacía según qué cosas, sobre todo hablas de un Estado que su intención era fabricar un Estado dentro del Estado. Años después, ¿qué crees que realmente hizo mal el Estado para Compuyol y sobre todo, si realmente crees que él, su figura, es el germen del independentismo del soberanismo del soberanismo. La característica principal, que es para mí el germen de toda la actividad nacionalista, que es la xenofobia, para decirlo en su fonética adecuada, estaba ya en aquel momento perfectamente visible y, por lo tanto, era identificable aunque estuviera, si tú quieres, un poco más enmascarado. Respecto a lo que hizo el Estado es fácil. El Estado hizo negocio. El Estado se ha limitado siempre a mantener con el nacionalismo una relación clientelar por ambas partes. Uno se ha servido del otro hasta que a uno le ha resultado ya intolerable o indeseable o simplemente insoportable ese régimen de las cosas. En la reedición del libro comentaste que el 1 de octubre el independentismo perdió o ha perdido la partida. ¿A qué te referías? El 1 de octubre el Estado les dijo a los independentistas algo muy simple. Salirse de la ley cuesta esto. Utilizó una diezmillonésima parte de su fuerza legítima, de la fuerza legítima de un Estado democrático y salieron algunas viejecitas sangrando. Eso tuvo una relativa importancia humana para el reto que estaba planteado porque, efectivamente, alguien desgraciadamente perdió un ojo, pero se perdió solo un ojo. En términos colectivos, la magnitud de la inmoralidad nacionalista se solucionó de una manera harto equilibrada. Yo escuché en aquellos días a Josep Fontana. Fontana siempre fue un independentista y dijo que Cataluña no iba a ser independiente porque la independencia necesita una guerra de la independencia. Y, efectivamente, eso es lo que enseñó el 1 de octubre y, por eso, el 1 de octubre significa el punto y final del proceso. Su oleada histórica está acabada. Ahora lo único que tienen que encontrar es el héroe de la retirada, esa persona que, seguramente dentro del movimiento, sea capaz de retrotraerle a una suerte de retaguardia para empezar de nuevo. Pero ya en el ámbito político y, sobre todo, en el último ciclo electoral, concretamente en estas últimas elecciones generales, el BNG en Galicia, PNV y Bildu en Euskadi, Esquerra, Convergencia, CUP en Cataluña, han obtenido grandes resultados. Incluso PNV ganando en Euskadi, Esquerra en Cataluña, el BNG volviendo al Congreso, políticamente, el independentismo, el nacionalismo, el republicanismo, gana, va aglutinando apoyos en cuanto a votos se refiere. Yo estoy de acuerdo siempre con los hechos y eso es un hecho. Es un hecho obvio que en este Congreso hay casi un centenar de diputados que, de alguna manera u otra, explícita o implícitamente, se reclaman del nacionalismo aunque sea el turolense. Para mí es una desgracia, para mí es una catástrofe. El nacionalismo es una catástrofe moral, sin ninguna duda. Es la catástrofe, además, de mi tiempo, a pesar de que en mi tiempo no se haya producido, obviamente, las matanzas o la violencia que en otros momentos se registró en Europa, pero, de todas maneras, ha influido gravemente en mi vida, en mi vida intelectual, en mi vida moral y, por lo tanto, para mí es una pésima noticia. ¿A qué te refieres cuando dices que Messi es quien desencadena el proceso? Yo sostengo que, en un momento determinado, el balnerín de enganche de la psicología colectiva respecto del proceso fueron los éxitos inusitados del FC Barcelona en aquel momento. ¿Coincidió? Coincide. Evidentemente, que coincide no quiere decir que uno es la causa del otro, porque puede haber una correlación en una causación. Pero, a mi juicio, y observando cómo circulaban aquellas prodigiosas manifestaciones de recogida de las sucesivas Champions, que habían caído sobre un equipo que perdía siempre, es decir, que solamente había ganado una Champions con Cruyff, etc., naturalmente, eso provocó un estado de euforia colectiva en el que yo observaba a muchas personas que estaban perfectamente convencidas que ganar la independencia de Cataluña era como ganar la Champions. Y eso fue posible gracias a la coincidencia, efecto, del mejor jugador que ha habido sobre la Tierra, el mejor jugador de fútbol que ha habido sobre la Tierra, que es Messi, que llevó a un estado de felicidad peligrosísimo a buena parte de la población de Cataluña. Me sorprendió bastante, curiosamente, observar poco después de escribir esto, no solamente lo he escrito yo, lo he escrito algunas otras personas también, pero observar que Guardiola, que es el entrenador de fútbol de Barcelona, sin citar estrictamente a Messi, porque claro, sería perder él un cierto protagonismo, también atribuyó a los éxitos del Barcelona una cierta importancia en el desencadenamiento de esa felicidad colectiva que nos iba a llevar a ganar la Champions sin necesidad de jugarla. ¿Qué te parece la sentencia a los líderes independentistas? Esperaba una sentencia que fuera un hito, es decir, que fuera una sentencia impecable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista gramatical incluso. Desgraciadamente es una sentencia con aspectos puramente ridículos. El fundamental, y ya muy comentado por muchísima gente, alude al carácter de ensoñación del proceso, al hecho de que al parecer de los jueces, los líderes del gobierno de la Generalidad en aquel momento no proclamaron la independencia, ni hicieron nada parecido, sino, como escribí en una columna, al parecer proclamaron la independencia para negociar la proclamación de la independencia, según el parecer realmente pintoresco de los jueces. Es tan absolutamente grotesco ese razonamiento que yo hasta entiendo a algunos independentistas que critican la propia sentencia en razón, no ya de sus expectativas o de lo que ellos piensen que sucedió, sino del desarrollo de los hechos que hace el propio tribunal. Y creo que, si no toda la razón, tienen parte de razón. Porque, evidentemente, como se puede enviar a la gente a la cárcel por soñar, para mí lo que está fuera de cualquier norma es que no hayan recibido el castigo político merecido y que ese castigo, además, no haya sido la base del castigo penal correspondiente. Es decir, en estos momentos en que hablamos, tú vienes de negociar con un gobierno español la próxima investidura de un presidente del gobierno español. Quizá cuando la entrevista se imita, eso ya no tendrá ningún sentido haberla pagado, pero ahora sí tiene sentido. Y el sentido es muy fácil de explicar. Tú perteneces a un partido que tiene a su líder encarcelado por altos delitos, gravísimos delitos de sedición, por alzarse contra la democracia y por poner a este país al borde de la crisis institucional más profunda que se ha vivido nunca. No solamente esta persona no ha pedido perdón y no se ha arrepentido de lo que ha hecho, sino que, evidentemente, el partido tampoco se ha arrepentido de ello. Ni ha pedido, ni ha desautorizado a su líder. Todo lo contrario. Sigue insistiendo en la unilateralidad y sigue insistiendo en la posibilidad de que fuera de la ley haya algún resquicio para enfrentar un Estado de Derecho. Pues bien, esas personas, Oriol Junqueras, tú mismo, la dirigencia general de ese partido, es aceptada con esas premisas, bajo esas premisas, por un gobernante español democrático. Ese es el mejor ejemplo posible de lo que yo pienso sobre el proceso. Pero estamos hablando de casi dos millones de personas que votan opciones inequívocamente independentistas, en nuestro caso 850.000 el 10 de noviembre, casi un millón el 28 de abril. Según el CEO, entre el 80%, 70-80% de la población catalana y el 68% de la española está a favor de una solución dialogada, política, en definitiva. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Se le llame como se le llame. ¿Cómo se resuelve una cuestión en la que está claro que una parte no va a desaparecer y la otra tampoco? Más allá de las filias, fobias personales, del ánimo de castigar más o menos, de considerar que es algo salvaje, que una ideología, que una idea es algo que debería estar encarcelada porque es una sublevación hacia lo que yo creo. Más allá de eso, teniendo claro el principio de realidad, que es que hay una parte de la sociedad catalana que vota de manera inequívoca en las opciones políticas y no va a desaparecer, y otra que evidentemente vota a otras opciones, ¿cómo se soluciona? Más allá de indignarse, de encarcelar, de sentenciar, ¿cómo se hace? Vamos a ver, yo creo que ninguna de las partes tiene que desaparecer, por así decirlo. Hablaba del principio de realidad. Sí, sí, no, no, te entiendo. Pero quiero decir, no es que no tengan que desaparecer, es que han existido siempre. Es que uno de los mitos catalanes más, en fin, exitosos, pero falsos, era la unidad civil de Cataluña. La unidad civil de Cataluña ha sido siempre un cuento chino. Aquí, evidentemente, hay una pulsión xenófoba, muy intensa, y que se manifiesta desde hace muchísimos años, mucho antes del franquismo y mucho antes de la república, y que está en la matriz del propio catalanismo político. Bueno, también en Noruega viven con 24 bajo cero. No sé, hay una porción de xenófobos en Cataluña que no quieren vivir con el resto de españoles. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué pasa con España? Yo, al principio del proceso, cuando quizás se podía discutir sobre estas cosas con un poco más de calma, les decía a los independentistas cuando discutíamos en las televisiones, desde luego siempre españolas, ¿os ha faltado paciencia? Sí, en realidad, evidentemente, lo del 68% de españoles vamos a dejarlo, porque es una cifra absolutamente ilusa, ¿no? Puede creerlo el CEO, me da igual, o sea, no, es una cifra que no es real, pero da igual. Hay muchos españoles, muchos españoles, y tú los conoces muy bien, que están a favor de que la soberanía española se fragmente. Es decir, el catalanismo ha convencido, ha convencido a muchos españoles de que eso puede ser. Si llevamos 300 años sufriendo la opresión española, ¿qué nos viene de 30 minutos más? Es decir, ¿por qué no hacen ustedes pedagogía sobre los españoles para que ese margen, que tampoco es tan inalcanzable, fructifique? Es decir, el prestigio que Cataluña ha tenido siempre en el resto de España, y del cual se ha aprovechado muy bien, cultivando sobre todo los complejos del famoso catalanismo madrileño, que es una de las peores cosas que hay en este mundo y las peores cosas que hay en España, debería haber dado un paso más. Tener algo más de paciencia. Es decir, no romper tan deprisa la baraja. Se trataba de que, por ejemplo, todos los márgenes de la apodemia, o sea, cuajaran. Cuajaran y pudieran dar origen, evidentemente, el Partido Socialista de Cataluña durante una temporada estuvo a favor del derecho a decidir aquí, cuando estaba Pera Navarro de secretario general, y el propio Iceta, que es una persona bamboleante, todo el mundo sabemos que pasa del derecho a decidir al no el derecho a decidir, pero falta poco. Si faltaba poco. Como político, Abascal o Rivera? Rivera. Como director de diario, Eduardo Inda o Paco Maruenda? Paco Maruenda. Como periodista, Ana Pardo de Vera o Ignacio Escolar? Ana Pardo de Vera. Como presidente, Puigdemont o Torra? Puigdemont. Para tomar algo, Jiménez de los Santos o Albert Boadella? Albert Boadella. Como periodista, otra vez, Carlos Herrera o Carlos Alsina? Carlos Alsina. ¿Quién anima más una cena? Girauta o Sostres? Sostres. Como presidenta de España, Arrimadas o Cayetana Álvarez de Toledo? Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué te pareció el titular, creo que de La Razón, de Marlaska, ministro de Interior, diciendo que la violencia en Cataluña está teniendo mayor impacto que en el País Vasco? Nada. Fue un titular completamente, por lo que yo leí que había dicho Marlaska, fuera de lugar, como tantos titulares del diario La Razón y como tantos otros titulares de la prensa española en general. Es una prueba de la ignominia profesional a la que hemos llegado en muchos aspectos. ¿Crees que lo que sucede en Cataluña es cercano al terrorismo? ¿Se puede comparar con el terrorismo? No, en absoluto. Yo he vivido muy cerca de mis amigos vascos en la época en que no podían ir por la calle sin un regimiento de policías al lado. Y, evidentemente, sé perfectamente lo que es el terrorismo y sé perfectamente la gran diferencia que hay entre lo que sucede hoy en Cataluña y lo que sucedía en el País Vasco en los años en que ETA actuaba. Bueno, lo que sucedía en el País Vasco y lo que sucedía aquí, porque ETA, evidentemente, a pesar de los esfuerzos de gente de tu partido, también mataba en Cataluña. Y quiero decir con esto que esas comparaciones son, sobre todo, odiosas e inmorales para la gente que sufre y sufrió el terrorismo. ¿Estuviste en el PSUC? Sí. ¿Participaste, de alguna manera, del nacimiento de UPyD? ¿O estuviste en la órbita? Sí, y sobre todo participé del nacimiento de Ciudadanos. Y participaste del nacimiento de Ciudadanos. Sí. ¿Harías política? Perdón. ¿Harías política hoy si te llamara algún partido? Mira, esto... ¿Y te ha llamado alguien? No, no, no. Esto con Ciudadanos sí que me lo planteé en algún momento. Sí, sonó algo, ¿no? Incluso... Sí, sí, con Ciudadanos me... En el momento de la fundación, digo. Porque a mí me divierte mucho... A mí la política me interesa muchísimo. Es, digamos, una de las dos o tres cosas que me interesan más de la vida, ¿no? Además, hay algo que me gusta mucho, que es una cosa casi adrenalínica, que son los mítines, ¿no? Cuando Ciudadanos hicimos muchos mítines en contra del estatuto, que en aquel momento estaba, y yo me lo pasaba francamente bien. Me gustaba mucho esa especie de cosa de adrenalina. Pero luego tengo un problema, y es que a mí no me gusta demasiado la gente. Y yo creo que a los políticos les tiene que gustar mucho la gente. Y a mí la gente me fatiga un poco, la verdad. Y es mi gran defecto, y por lo tanto, eso creo que es un lastre importante. ¿Qué ha pasado con Rivera y con Ciudadanos? Bueno, se equivocaron, tomaron una serie de decisiones... De hecho, cuando fue reelegido, tú dijiste que era una mala noticia. Bueno, esa es una de esas cosas que circulan siempre por internet y tal. Vamos a ver. Bueno, no es... Sí, sí, yo creo que... Sí, sí, lo dije. Ah, perdón, perdón. Lo dije, seguramente lo diría, pero quiero decir, no recuerdo ahora la fuente, pero sí he visto que esas cosas que se repiten en Twitter, en fin, esas tonterías. A ver, Rivera cometió un enorme error en un momento muy bajo de su vida política, que fue cuando se asoció con un partido fascista que se llamaba Libertas o no sé qué. Bueno, aquello fue un error, Rivera lo reconoció, etcétera, etcétera, y pasamos. Pero ahora, cuando ya no estaban abajo, sino que estaban arriba, y cometieron un error inexplicable, ¿no? Que es un error, por otra parte, esto me lo decía, bueno, me lo decía a mí y lo dijo muchas veces Tarradillas. Tarradillas tenía reflexiones muy interesantes sobre el poder. Tarradillas conocía muy bien lo que era el poder, ¿no? Y siempre se quejaba de que los catalanes no sabían lo que era el poder, que los políticos catalanes no sabían lo que era el poder. Y cuando se ve la historia, digamos, hay muchas posibilidades de estar de acuerdo con esa frase. Los políticos catalanes no saben francamente bien qué es el poder. Rivera tampoco lo ha sabido. Es curiosísimo, no siendo un político nacionalista, pero no sabe lo que es el poder, no ha sabido lo que es el poder. ¿Qué opinas de Vox? Bueno, lo mismo que opino de Esquerra Republicana. ¿Los equiparas? Es un partido nacionalista, hace del nacionalismo su bandera y, por lo tanto, merece todo mi desprecio político, ¿no? Ahora bien, hay una diferencia entre Vox y Esquerra Republicana, ¿no? Y es que Vox no ha participado en ninguna operación golpista y Esquerra Republicana sí. ¿Ilegalizarías a los partidos independentistas? No. No, no. Yo… No se pueden ilegalizar ideas, se han de ilegalizar conductas. De todas maneras, no los ilegalizaría, pero si yo fuera el presidente del gobierno no negociaría con ellos, desde luego. Santi Vila. Un cobarde. Rosa Díez. Demasiada pasión. Antonio Ferreras. ¿Antonio? Ferreras. ¿Quién es? Presentador de El Rojo Vivo. Yo lo conocía cuando era jefe de prensa del Real Madrid. Íñigo Rejón. Suma Cero. Puigdemont. El héroe de la retirada. Cristo Mejide. Psicofante. Ana Rosa Quintana. Muy cariñosa. Jordi Puyol. Mala conciencia. Urol Junqueras. Siniestro Beato. Pedro Sánchez. El Inescrupuloso. Pablo Iglesias. Pobre hombre. Inés Arrimadas. Virgencita que me quede con estoy. Pablo Casado. No es un líder. Eduardo Inda. Un estafador. Cayetana Álvarez de Toledo. Una mujer muy inteligente. Sostres. El mejor compañero de mesa. Girauta. Un liberal. Herrera. Carlos Herrera. Uno de los hombres que mejor vive del mundo. Arcadi Espada. Muah. Bueno, traigo un jueguito. Como tú eres periodista, Arcadi. Y además has sido profesor de universidad, ¿no? Las charlas. Y estás bastante familiarizado con las fake news. Traigo un juego en donde traigo algunas noticias y tenéis que saber si son verdaderas o son realmente fake news. Empezamos por la primera. Un perro le roba el coche a su dueño y conduce en marcha atrás durante una hora. Falso. Es factible. Según cómo podría ser. Yo digo sí. Yo creo que no. Es verdadero. Impresionante. En Florida, el hombre lo había dejado aparcado en la puerta de su casa y el coche entró y fue en marcha atrás dando círculos durante una hora. Claro, claro. Es simpático. El hembrismo llega a cotas de máximo crecimiento en España. Un 80% de las denuncias de violencia machista son falsas. No. Esto espero que sea mentira. Yo creo que es mentira. Sí, es falso. Ni existe el hembrismo y además las denuncias falsas son 0,01%. O sea, de 1.200.000 que hubo en el año 2009, pues solo 96 fueron falsas. O sea, nada. Vamos con otra. Iker Jiménez destapa en Cuarto Milenio la maldición que pesa sobre Arcadia Espada. Es el antirrey Midas de los partidos políticos. En vez de convertirlos en oro, los hace desaparecer. Hombre, no me parece eso que sea real. No me parece verdadero. Bueno, a ver, como... No, ni que lo ha dicho Iker. No, Iker no lo ha dicho. Ni que sea cierto, además. Tampoco andan muy bollantes, ¿no? Bueno, andan muy bollantes. En fin, no sé. No andan muy bollantes. Sea por ellos, ¿no? Que no anden bollantes. No por quién puso la semilla. No. Es como lo han regado luego, ¿no? Uno nunca puede hacerse responsable de lo que sean sus hijos. Un aficionado protesta contra la independencia quemando todas sus camisetas del Barça. Eso estaría bien. Yo creo que no es verdad eso. Yo voy a decir que es cierto. Es cierto. Sí, un afiliado de Vox. Él decía que era el presidente, pero luego salió Vox de ese pueblo. Porque Arcadia y Indepes, pericos. Sí, claro. Y del Madrid... Exacto. Pues un señor de un pueblo de Jaén que se llama Cazalilla, pues puso ahí una performance a grabarse y quemó todas sus camisetas del Barça. Ah, sí, ¿eh? Sosteniendo la bandera del aguilucho anticonstitucional. ¿Y eso no lo quemó? No, eso era la que estaba ahí como estandarte. Y entonces dijo, aunque lleve la bandera del pollo, soy español, no soy franquista. Y luego dijo, bueno, sí soy de Franco y me da igual. ¿En serio? En plan, bueno, ya nos han pillado con el carrito los helados aquí con la bandera. Sí, es cierta. Y además dijo, no arden los jugadores, arde la independencia. O sea, que siempre... Bueno, está muy claro que no están ardiendo los jugadores, solo unas camisetas aquí. Claro, claro. Es como cuando queman al rey de España, digamos, ¿no? Una cosa así que no es alguien que harga. Claro, es simbólico. Es la institución. Sí, sí. Y además los tribunales lo admiten, o sea... Vamos con otra. ¿Las mujeres europeas comienzan a trabajar gratis del 4 de noviembre hasta fin de año? ¿Las mujeres europeas? ¿Las qué? ¿Las mujeres europeas? ¿Las mujeres europeas de Europa? Sí. Ah, no, esto es verdad. Esto es verdad, sí, sí. ¿Es cierto? Esto es cierto. O sea, trabajan gratis del 4 de noviembre a fin de año, así viendo que al cobrar menos... Sí, sí, claro. Todos esos días... Esa es la brecha social, la brecha salarial. La brecha salarial. Entiendo, entiendo. Es una noticia del mundo, concretamente. No entendía el... Vale, vale. Una noticia... En fin, es cierto que sale la noticia. Lo demás, ¿entiendes? Habría mucho que discutir sobre ese asunto. No es cierto que las mujeres cobramos menos. No es cierto, seguramente, esos cálculos. No, no son ciertos. No, vale. ¿Crees Arcádica que es menos que el 20% que dicen? Ah, porque tanto. Eso, además, es muy complicado. En realidad, a ver, en realidad no hay estudios suficientemente refinados sobre ese particular. No se puede saber el coste de la brecha salarial. Existe, pero no se puede saber, entre otras cosas porque los motivos no quedan claros muchas veces. Es decir, no se sabe hasta qué punto es asumido o aceptado por parte de las personas que, por ejemplo, renuncian a parte de su sueldo por otros intangibles. En fin, seguro que hay brecha. Es una desigualdad, ¿no? Tenemos contratos temporales, de tiempo placial, más precariedad, cobramos menos, al final nuestras pensiones son más bajas. Yo digo que no hay estudios suficientemente sofisticados como para calcular el monto de la brecha salarial ni en España ni en ningún país del mundo. Bueno, pues según datos oficiales, en 2018 aumentó hasta el 26%. Pues datos oficiales no quiere decir que sean datos verdaderos siempre. Pues acabamos, Arcadi, con un selfie. Muy bien. Que, como sabes, pues lo hacemos repitiendo la palabra que tú nos digas. Yo estoy obligado a decir viva España. Viva España. Igual te quedas solo, ¿eh? Eso es vuestro poema. Venga, va. Viva España. Viva España.